Vamos a dar inicio al ciclo Poéticas Amfibias, donde vamos a tener cinco invitados, con los cuales, que son poetas, además en algunos casos prosistas o también dramaturgos, donde vamos a reflexionar acerca del contacto lingüístico con el bilingüismo, la autotraducción que puede existir o no puede existir, dependiendo del caso, la autotraducción. Pero, digamos, la idea es reflexionar acerca del proceso creativo en el que intervienen distintas lenguas. En un caso va a ser el italiano y el castellano, en otros casos vamos a ver con otros invitados este diálogo que se establece entre la lengua catalana y la castellana o el gallego y el castellano, ¿no? Porque independientemente de que la lengua de expresión pueda ser una de las dos, siempre, digamos, los estudios que tienen que ver con la autotraducción demuestran que tanto la cultura como la lengua nativa o de alfabetización o de cultura interviene de uno u otro modo en el estilo, ¿no? Lo que sería el ideolecto poético, sea por los intereses, sea por los temas, sea porque a veces aparece o lo que sería, bueno, técnicamente el code switching o el code mixing cuando se mezclan códigos, ¿no? Y de golpe aparece una palabra como un préstamo extranjero en el interior del poema o no, o no, simplemente hay una reflexión lingüística. Por eso cada caso es muy único, ¿no? Cada biografía es única. Y, bueno, tenemos el privilegio de empezar este ciclo con Fabio Morábito. Voy a leer, lo voy a presentar. Voy a leer esta biografía que aparece en el idioma materno, que es un libro del 2014. Yo estoy leyendo la reedición del 2020. Espero que esté actualizada la biografía, sino, bueno, Fabio nos va a decir cuáles fueron sus últimas andanzas, digamos. Pero es muy larga, María. Es larga, sí, pero quiero que los alumnos conozcan toda esta trayectoria. Bueno, voy a tratar de simplificar un poquito. Entonces, Fabio Morábito nació en Alejandría de padres italianos y a los tres años su familia regresó a Italia, o sea, a Milán, a la zona de Milán. Transcurrió su infancia entonces en Milán y a los 15 años se trasladó a México, donde vive actualmente. A pesar de que el italiano es su lengua materna, ha escrito toda su obra en español. Bueno, es autor de cuatro libros de poesía, Lotes Valdíos. Bueno, aquí hay una serie de premios, en particular el Premio Aguascalientes, que es, bueno, uno de los más importantes en México. Bueno, ha escrito también libros de cuentos publicados por Tusquets, Eterna Cadencia. Ha ganado también premios de narrativa. Publicó libros de prosas en pretextos, por ejemplo, en Tusquets, en Anagrama. Es autor de un libro de ensayos. Tradujo la poesía completa de Eugenio Montale, que publicó en España en 2006 en Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. Bueno, esto también quería decirlo para que vean cómo está esta trayectoria polígrafa, ¿no? Prosa, o sea, cuento, la poesía, la labor de traducción, traducción del italiano al español. Y, bueno, hay este libro que yo quiero aprovechar para recomendárselo a los alumnos que están aquí conectados. Sé que algunos alumnos ya han terminado la carrera y que se dedican a la traducción. Bueno, es un libro que es un poco inclasificable porque son 84 textos en prosa que combinan la autobiografía, la autoficción, la confesión, la memoria, ¿no? Pero siempre con un tono muy irónico, irreverente. Pero digamos que para un traductor o un, digamos, un estudiante es fundamental este libro, se los recomiendo, el idioma materno. Bueno, bienvenuto, bienvenido, Fabio. Gracias, gracias, Marisa, por la invitación. Bueno, bueno, vamos a empezar. Yo quisiera que nos contaras un poco tu biografía lingüística, es decir, cómo transcurrió tu vida entre las distintas lenguas y las distintas ciudades, cuál fue la lengua que has elegido, en la que has elegido escribir y por qué. Que nos cuentes un poco, un poco sobre estas cuestiones más biográficas, pero que impactan en tu, en tu escritura. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo nací en Alejandría, en Egipto, de padres italianos, de familia italiana. Ellos regresaron a Italia cuando yo tenía tres años y mi vínculo con Egipto realmente es un vínculo muy débil porque por la misma edad nunca aprendí árabe, por ejemplo, y mis recuerdos incluso son muy escasos. Sí tengo recuerdos, algunos recuerdos de mi infancia. La familia vivía sobre todo en el Cairo, aunque yo nací en Alejandría, y a los tres años empezó mi vida en Milán, en mi infancia en Milán, que sí es así, fue mucho más importante. Fueron 11 años en Milán y después, cuando yo tenía 15 años, mi padre se trasladó a México y desde entonces vivimos acá. Vivo aquí y adopté el español como, bueno, en toda mi vida, pues, porque, y se volvió también mi lengua literaria porque, pues, llegué a los 15 años. Yo había escrito algo en italiano cuando viví el primer año en México. Fue un año un poco difícil, yo no conocía a nadie. Llegué en un momento, además del calendario escolar muy peculiar, de manera que perdí un año prácticamente sin ir al colegio. Fue un año bastante solitario y en ese año me dediqué a leer mucho en italiano porque, pues, todavía yo no aprendí español. Por lo mismo de que casi no conocía a nadie, mi roce, pues, con la gente era muy escaso, entonces, mi español era muy rudimentario. Entonces, leía mucho, mucho en italiano y escribía, escribía cuentitos que le mandaba al que era, había sido mi profesor de música en la secundaria en Milán, que era un hombre muy culto y sobre todo muy amante de la literatura y que tenía la generosidad de responder a mis envíos y me hacía críticas a mis cuentitos, cuentitos que, por supuesto, eran lo que puede escribir un chico a los 15 años, ¿no? Fue lo último que yo escribí en italiano y a partir de entonces, más tarde, cuando realmente empecé a sentir la necesidad de escribir en serio, lo hice en español. Entonces, digamos, el cruce lingüístico realmente está entre el italiano y el español. Aunque debo decir que si bien nunca aprendí o nunca tuve la oportunidad de hablar árabe, el árabe sí estaba presente en mi familia porque mi padre llegó a hablarlo muy fluidamente, los tíos también. Entonces, en nuestras conversaciones había expresiones en árabe que siempre ocurre eso con los que emigran, ¿no? Que luego empiezan a mezclar idiomas y por lo tanto es un idioma que, aunque yo desconozco por completo, está presente de algún modo, ¿no? Y sobre todo está presente el hecho de que, estando yo en Italia, yo me sentía un poco extraño porque era un italiano pero nacido en el extranjero. Ahora es de lo más común esta condición apátrida o vía apátrida de que uno comparte una patria, nació en otro lado, después se crió en otro. Pero en mis tiempos, digamos, ahí por los años 50, yo nací en 55, no había todos esos flujos migratorios y por lo tanto era una cosa un poco anómala. Entonces, yo me sentía italiano pero un italiano extraño. Y lo digo porque creo que eso influyó también cuando yo me vine a México, cuando sentí que me estaba volviendo definitivamente extranjero. O sea, yo lo era un poco antes y México, de nuevo, me liberó de ese poquito, de esa dosis y me hizo por completo extranjero como una especie de liberación, tal vez, ¿no? Sí, eso quería comentarte porque en tu libro hablas de una doble extranjería. Siempre como esta palabra extranjería aparece, ¿no? La extranjería del habla, la extranjería de escritura, pero a su vez como algo positivo porque como que entraña un misterio, ¿no? El misterio lingüístico, el extrañamiento. Eso lo he visto muy presente. Por eso cuando hablabas del árabe, ¿no? Que el árabe está presente. Y también me he reído mucho con ese texto en el que hablas del idioma materno de tu mujer, ¿no? Que es un idioma que no hablas. Y toda esta, como esta aura de misterio que implica un estar en contacto con unos sonidos y una lengua que uno no conoce, ¿no? Pero que genera como un estado de, no sé, lo veía como muy positivo, ¿no? Incluso creativamente hablando. ¿Es así eso para ti? Sí, sí. Yo creo que el cruce de idiomas y la posibilidad de compartir al menos un idioma extranjero, aunque no se le hable, pero que con que se tenga cierta familiaridad con él, siempre es enriquecedor porque simplemente es un llamado de atención a que existen otros, ¿no? Claro. Existen otras formas de vivir, de pensar, de saber, de comer. Y creo que, pues, mucha gente olvida eso. Mucha gente está un poco condenada a su pequeño terruño. De ahí no sale. Y bueno, pues, yo en el fondo agradezco. Ahora lo puedo decir viendo hacia atrás. Agradezco que mi padre haya tomado esa decisión misteriosa, que todavía no entiendo, de venirse a México. No había ninguna razón realmente muy de peso para esa decisión de aceptar. Eso quería saber también, porque claro, cuando uno lee tus libros, piensa, claro, el padre quizás era diplomático, por eso iba cambiando de país en país, porque eso suele pasar a veces con los hijos, ¿no? De personas que trabajan para el gobierno. Entonces que cambian de realidad lingüística, de realidad cultural. Y aquí, hablando de la solidaridad lingüística y del misterio, en este texto, el idioma solitario, hablas precisamente del misterio que supone la gran parte de la belleza y del amor que tiene que ver con el dominio de un idioma distinto, ¿no? O sea, yo lo veía como, digamos, es un tema que atraviesa tu libro, como ese amor por el plurilingüismo y a veces por esas lenguas que uno quisiera entender y que se queda en el aspecto fónico, ¿no? Porque hablas, por ejemplo, de la aspereza de ciertas consonantes aspiradas que me perturban todavía después de, bueno, muchos años de vida en común. O sea, que como si hubiera un estímulo también, digamos, esta idea del extrañamiento casi formalista, ¿no? De no acceder a un lenguaje, pero que te genera una serie de vocaciones preverbales que pueden ser incluso positivas para la creación. Así que no había motivos para ir a México, ¿no había un motivo particular en la familia? No, hubo una oferta de trabajo. Mi padre se dedicó toda su vida a el plástico, maquinaria plástico, él era especialista en eso y, bueno, pues lo hizo una oferta de trabajo que no era tan excepcional como para justificar un traslado a un país tan lejano para nosotros que vivíamos en Italia, cuya lengua desconocíamos, cuya cultura desconocíamos. Pero bueno, pues lo hizo seguramente obedeciendo a cierto ánimo nómada que él tenía y, repito, ahora yo lo agradezco porque siento que se pierde mucho, pero también se gana mucho cuando uno emigra a otras partes y tiene que arraigar y hacerse de un nuevo entorno. No es fácil, nunca es fácil. Y bueno, yo además, debo confesar, lo hice en una situación bastante segura. O sea, entre comillas, al que padecen otras personas que se ven obligadas por causas de fuerza mayor, a veces muy severas y muy tristes, a abandonar su país. Entonces, en ese sentido, yo he sido, soy un exiliado afortunado. Bueno, ni siquiera soy un exiliado, además. Claro. Sí. Sí, sí. Entonces, pero bueno, pero tanto los que sí se exilian como los que simplemente emigran, sí padecemos un cierto extrañamiento y un sentimiento de desarraigo que nunca se quita. Eso sí. Eso mismo veía, por ejemplo, en el idioma materno, en la página 77. Estoy con la edición de sexto piso, la que salió en México, que dice, si vivimos alejados de nuestro idioma materno, no es fácil ni indoloro regresar al lugar donde se habla. Puede ser una experiencia difícil y frustrante. Se ha perdido su pleno dominio y los nativos nos miran sospechosamente, porque a pesar de que lo hablamos con corrección, incluso con cierto acento local, que los años vividos en el extranjero no lograron suprimir del todo, hay en nuestras palabras una aleación extraña, una timidez o un vago tartamudeo. Y bueno, y luego hablas de una experiencia de un hombre que fingía ser extranjero. Bueno, es muy gracioso, porque es un libro que trabaja mucho con el humor y con la hipérbole, la exageración. ¿Te pasa esto? Claro, porque yo no quiero decir que eso, no podemos decir que es un libro autobiográfico, ¿no? O sea, hay una elaboración literaria muy fuerte, ¿no? Con lo cual ese es un concepto que hay que cuidar mucho, el de la autobiografía, bueno, si es autoficción o autobiografía. ¿Te sucede eso que cuando vuelves a Italia hay como un sentimiento como de dolor o, no sé, de una nostalgia por el alejamiento? ¿Cuál es tu sensación cuando vuelves a Italia? Bueno, yo no diría que es una sensación de nostalgia, pero sí es, yo estoy muy consciente del gran peso que la lengua y la cultura italiana tienen en mí. Por ejemplo, por un simple hecho, yo cuando leo poesía en español y cuando leo poesía en italiano, me siento más cómodo leyendo la poesía en italiano, siento que entiendo mejor, me siento mucho más seguro, porque ya sabemos, cuando uno lee poesía, la poesía siempre nos despierta cierta inseguridad de lectura, la poesía de por sí no siempre es muy comprensible o sus márgenes de comprensión son muy amplios. Queremos entender lo que nos dice el poeta, pero al mismo tiempo estamos conscientes que entender un poema no es lo mismo que entender una prosa y debemos más bien abandonarnos a otro tipo de estímulos, sonoros, rítmicos. Bueno, a pesar de eso, cuando yo leo un poema en italiano, me siento en mi casa y cuando leo un poema en español se prende por ahí una lucecita de alerta, ¿no? Todavía, cuando digo todavía, puesto que tengo 66 años, supongo que eso va a ser hasta que me muera. A pesar de eso, escribo poesía en español y también al escribir en español todavía. Por supuesto, yo me siento mucho mejor escribiendo en español que en italiano. De hecho, ni siquiera intento escribir en italiano. Me sentiría totalmente acartonado, aunque lo pudiera hacer correctamente. Siento que es un idioma que a mí ya no me puede. No te autotraduces. Entonces, eso quería preguntarte. Tú no te autotraduces, ¿no? Al italiano. Lo hice solo una vez. ¿Una vez? Lo hice solo una vez por juego. Traduje un texto mío de un libro de prosa breve que se llama Caja de Herramientas y lo hice solamente para probarme a mí mismo si podía traducirme. Una vez que terminé de traducirme ese texto, se lo mostré a una amiga italiana que es traductora, que traduce del español al italiano, o sea, a su lengua materna. Y me dijo, pues mira, está muy bien traducido, no hay ningún error, pero si quiere ahora yo lo traduzco. Entonces, ella lo tradujo. Y lo tradujo con, por supuesto, su traducción era superior a la mía, pero era superior, curiosamente, porque era más libre. Curiosamente, yo, a pesar de ser el autor de ese texto, me había como, no me había tomado las libertades expresivas que ella sí se tomó y que son las propias con las cuales podemos realmente traducir. Es decir, sin ese mínimo margen de creación y de libertad, pues toda traducción es acartonada y correcta, pero finalmente inexpresiva. Entonces, ahí me di cuenta de que el italiano definitivamente había dejado de ser mi lengua materna o lo era desde el punto de vista meramente anagráfico, pero dentro de mí era un músculo ya en vías de atrofiamiento. Y escribí un poema justamente dedicado a ella, esa amiga mía, sobre este sentimiento de que tu idioma materno, que uno cree que es eterno, que siempre estuvo ahí y siempre va a estar ahí. En realidad, no. En realidad, es un huésped como todos y en algún momento se puede distinguir. Si tú quieres leer en algún momento algún poema que se relacione con lo que nos estás contando, puedes hacerlo tranquilamente. Yo, por ejemplo, había estado leyendo en Ventanas Encendidas la antología que sacó Visor. Bueno, hay una serie de poemas con la reflexión lingüística ahí en primer plano, por ejemplo, In Limine o Piazza Yimba, la segunda parte, o luego, bueno, tienes poemas que no tienen título, pero, por ejemplo, ese Veo a mi padre asomado una ventana, o luego ese que empieza con Escribo en una lengua que aprendí. Ese es un poema que, si no me equivoco, está en tu último libro, ¿verdad? Está en... O penúltimo, creo que penúltimo, sí. Penúltimo, de alguien de lava, o delante de un prado o una vaca. A ver, déjame pensar. Es mi penúltimo, bueno, pues sí. Sí, con mucho gusto, cuando quieras. Bueno, de hecho, podría leer justamente ese que te acabo de mencionar. Sí. Porque creo que es el más... el que afronta más frontalmente, digamos, más directamente este... este asunto, ¿no? del... cuando quieras, lo podemos leer. Sí, por supuesto, léelo, léelo, Fabio, si lo tienes ahí a mano, sí, sí. Ok, entonces leeré este que está dedicado a esta amiga mía que contaba, que se llama María Pialamberti, y dice así. Ahora, después de casi veinte años, lo voy sintiendo. Como un músculo que se atrofia, por falta de ejercicio, o que ya tarda en responder, el italiano, en el que nací, lloré, crecí dentro del mundo, pero en el que no he amado aún, se bade de mis manos. Ya no se adhiere a las paredes como antes, deserta de mis sueños y de mis gestos, se enfría, se suelta, agajos. Y yo, que siempre vi ese vaso lleno, inextinguible, plantado en mí como un gran árbol, como una segunda casa en todas partes, como una certeza, un nudo que nadie desataría, un coto inaccesible, un refugio, descubro una verdad que por demás siempre es sabido. El que conquista, se descuida siempre, y por la espalda y la memoria, cojean los nómadas y los advenidizos. Hay que voltear atrás tarde o temprano, soldarse algún pasado, pagar todas las deudas en un solo golpe si es posible. Así, si tú te vas, idioma de mi lengua, razón profunda de mis torpezas y mis hallazgos, ¿con qué me quedo? ¿con qué palabras recordaré mi infancia? ¿con qué reconstruiré el camino y sus enigmas? ¿cómo completaré mi edad? Bueno, este poema justamente habla de este, el idioma materno, como cualquier idioma, es un músculo, y como todo músculo, si no se ejercita, se atrofia, y bueno, llega un momento en que uno debe aceptar dolorosamente que algo tan íntimo y tan fundamental también se puede perder. Siempre el elemento acuático está tan presente en tu poesía, ¿verdad? Por ejemplo, estaba pensando, bueno, aquí hablabas del vaso, del agua, también en relación a elementos amorosos, sentimentales, ¿no? En el libro de alguien de lava, del 2002, este poema que decía antes, puesto que escribo en una lengua, que aprendí, tengo que despertar cuando otros duermen, escribo como quien recoge agua, ¿no? O sea, cómo el agua está siempre presente en relación a movimientos fundamentales, la escritura, el amor, ¿no? Esto, esto, supongo que, no digo que sea voluntario, pero lo reconoces, ¿no? El hecho de, las distintas formas contingentes del agua, ¿no? Que puede ser el mar, que puede ser un vaso, que puede ser, ¿no? Está muy presente. Bueno, sí, sí, claro. Bueno, yo soy Pisces, a lo mejor de ahí, es la respuesta más rápida. No, por supuesto, y no sé, ahora que tú lo mencionas, yo no lo había pensado, pero tal vez a todos aquellos que compartimos distintas culturas, de algún modo el agua viene siendo como el símbolo de nuestra permanencia más real, porque el agua fluye todo el tiempo, y esta conciencia de fluir es inseparable de aquellos que compartimos culturas y idiomas diferentes. Es decir, esta sensación de que, de que tal vez arraigar es real, podemos de verdad arraigar. Es decir, incluso aquellas personas que nunca abandonan su terreno, se sienten realmente arraigados, porque siempre estamos expuestos a la extranjería, ¿no? Es decir, los otros piensan distinto, hablan distinto, aunque sean nuestros seres más familiares. Es decir, el sentimiento de ajenidad nunca nos abandona. Entonces, quizá emigrar a otro país, a otra lengua, es solamente una forma más radical de algo que es un sentimiento universal, que es el sentimiento de que estamos solos y que todo aquello que nos rodea nos puede parecer entrañable, cercano, pero finalmente es algo que está separado y que nunca entenderemos del todo. Y en ese sentido yo pienso que escribir, más allá de que si uno escribe o no en su lengua materna, siempre es escribir en una lengua extranjera, porque la lengua literaria es una lengua que nos cambia por completo. O sea, cuando uno decide escribir y escribir en serio, y no solamente por capricho, se da cuenta de que él mismo se transforma, que lo que él, para empezar, que lo que él quiere decir nunca termina de plasmarse en la página como él quería que se plasmara. Es decir, la escritura siempre tiene un poder traicionero o de fuerte transformación. Escribir no es simplemente plasmar en el papel algo que tenemos previamente metido en la cabeza, sino que en ese pasaje de la cabeza al papel hay algo ocurre que finalmente lo que vamos escribiendo no responde realmente a nuestras propias expectativas. Es algo que se nos escapa. Y en ese sentido, toda escritura es una lengua extranjera. Es decir, nunca podemos expresar fielmente lo que queríamos expresar porque algo pasa, una aleación química extraña sucede y finalmente nos sentimos incluso un poco ajenos a lo que escribimos. Y creo que sin eso, escribir no tendría sentido. Es decir, tiene sentido precisamente porque nosotros somos los primeros en sorprendernos de lo que estamos escribiendo. Sí, sí, como si la escritura fuera una segunda piel. Y esto, aprovecho de decir que lo que está diciendo Fabio se ve muy claramente en este libro. También, bueno, en su poesía, ¿no? Que es lo que más he leído. Pero en este libro siempre el lector se encuentra ante un desafío. Porque es un libro que, aunque intenta generar esa sensación en el lector de verosimilitud y de realidad, ese efecto de realidad, ese efecto autobiográfico, de golpe ese efecto se rompe porque hay un hipérbole, una ironía, una broma, un elemento que manda al lector hacia un territorio, incluso diría onírico, fantástico. Entonces, ahí uno duda y dice, no, esto no es autobiográfico. Esto es autoficción o es un cuento, ¿no? Entonces, esa duda permanente entre si estamos leyendo un cuento en primera persona con determinados elementos anecdóticos que pueden pertenecer. Uno lee su biografía y ve que se menciona Milán o se menciona Italia o la escuela en Italia, etcétera. Pero, digamos, este juego, ¿no? Entre la vida y la ficción está muy presente. Y luego otra cosa que también en el texto que se llama Drácula y el idioma dice que pasar de una lengua a otra exige la mutación del ser. Es decir, convertirse en otro a través de la lengua y más a través de la escritura. Es un ser que se solapa, ¿no? Es un ser distinto. Esto también es un elemento que aparece muchísimo en este libro. Y aprovecho también para mencionar un concepto que me ha interesado mucho porque antes, cuando leía su poema, Fabio, digamos, hablaba de la lengua, ¿no? También del idioma como un músculo. Y muchas veces aparecen como metáforas más orgánicas para hablar del idioma. Tiene otro texto que se llama Venas y Arterias. Venas y Arterias y habla de capilaridad. Y creo que esto para los traductores es importante este concepto, ¿no? Que el concepto de capilaridad, que lo quisiera leer también para reflexionar sobre este concepto. Dice así, la traducción lingüística solo es posible cuando el idioma nativo tiene la suficiente capilaridad como para resistir el impacto de un idioma extraño y absorberlo en su tejido a través de una red más o menos amplia de soluciones. Sin esta elasticidad que permite decir una misma cosa de múltiples maneras, ningún idioma puede traducir a otro. Pues la verdadera traducción ocurre dentro del propio idioma del traductor y consiste en un primer abanico de soluciones alternativas, a partir de las cuales se seleccionarán aquellas que encajan mejor con lo que se profirió en el idioma extranjero. Es decir, esta relación que el traductor tiene que tener con su lengua materna. Es decir, aquí que hay, prácticamente veo, hay algunos nativos, por ejemplo, Natali, que es una colega que veo conectada, una colega de lengua, o sea, nativa es argentina, pero veo muchos alumnos italianos, ¿no? Donde, bueno, la lengua materna es el italiano. Es importantísimo lo que dice, ¿no? A través de la capilaridad es tener un dominio de distintos registros de la propia lengua materna, de modo de tener tantas soluciones alternativas luego para poder traducir bien al idioma extranjero. O sea, que no se trata solo de conocer bien lo que sería la lengua de llegada, ¿no? Sino la lengua materna, todas las posibilidades expresivas de esta lengua. Por supuesto, hay géneros que nos ponen más en un desafío, como la poesía, que es lo que decía antes Fabio, ¿no? Porque la polisemia, la cante, es un discurso complejo, ¿no? Y traducir poesía es complejo. Luego también tenemos la traducción jurídica, la traducción económica, la traducción científica, tienen otros desafíos. Traducción poética exige que el poeta tenga un pleno dominio de la lengua materna, ¿no? No es algo dado por sí, ¿no? Uno tiene que trabajar con su propio idioma también, no solo con la lengua extranjera. Así que, bueno, esto yo lo quería mencionar porque la idea de la capilaridad es un, me parece que es un aporte que, por ejemplo, Humberto Eco se lo olvida. Y en todos los textos que estudiamos de traductología, de traducción, ¿no? Que donde hay tantos conceptos que además estudiamos en clase. La idea de la capilaridad y prestarle atención a la lengua materna, ¿no? A lo que sería la padronanza, ¿no? El dominio de la lengua materna. Bueno, no sé si quieres leernos algún texto tuyo más. Nos gustaría escuchar algún poema o, o si no, también prosa que pueda tener que ver con este tema u otro tema. Sí, bueno, bueno, quería apuntar algo de lo que tú acabas de decir. Sí. Con respecto a la traducción, yo doy clase de traducción literaria. Traducimos del italiano al español en la carrera de literatura italiana de la Universidad de México y es una clase que doy desde hace muchos años. Y en efecto, lo que más cuesta trabajo que los alumnos entiendan es esta doble traducción. Es decir, la primera que es traducir del idioma del que se traduce, que en este caso, en nuestro caso, es del italiano porque se traduce del italiano al español. Y luego, una vez que se tiene esa traducción, traducir dentro del propio idioma. Es decir, convertir la traducción en un texto totalmente nativo, si es que puede existir un texto totalmente nativo. Y para lo cual es importante olvidarse del primer idioma, del idioma del que se traduce, y tratar el propio texto como un texto escrito originalmente, en este caso, en español. Es decir, es... me cuesta trabajo a veces que entiendan que el traductor es un escritor y tiene que trabajar como tal. Y el mismo esfuerzo estilístico de corrección, de ajustes, que hace un escritor cuando corrige y vuelve a ver su texto, es exactamente el mismo trabajo que tiene que hacer un traductor con la primera versión de su traducción. Y claro, eso se trata de encontrar entre todas las opciones posibles del propio idioma, aquellas que se adaptan mejor al espíritu, pues, de lo que se traduce. Y en ese sentido sí creo que el concepto de capilaridad puede ser útil. Porque, no sé, como que es un concepto digestivo, ¿no? Es decir, cuando nosotros... Me imagino, o sea, yo no sé de eso, pero cuando comemos, no es que la comida se va a una especie de cajoncito por ahí, ahí se guarda, sino que justamente se dispersa por nuestro organismo a través de un proceso muy lento y solo así puede ser realmente asimilable, ¿no? Y lo mismo pasa con la lengua, ¿no? Sí, y esto que estás diciendo se conecta mucho con tu último poemario. Tienes el poema que dice, como delante de un prado una vaca, ¿no? Que inclina mansamente la cabeza y estás hablando del prado del lenguaje. Y fíjate que aquí hablas de lo que no tienes dos estómagos. Pero todas estas metáforas tan orgánicas y que tienen que ver con la transformación, ¿no? La transformación de palabras y la escritura, digamos. Creo que lo veo como un tono muy mantenido en los distintos libros tuyos. Y pensar que también, bueno, este ciclo se llama Poéticas Amfibias, ¿no? Porque, bueno, los anfibios son animales que pueden respirar, ¿no? En distintos hábitats, ¿no? En el agua o en el aire. Entonces, era un poco una metáfora de cómo los poetas bilingües, aunque como en el caso de Fabio estamos escuchando que su lengua de expresión es el castellano y que ha intentado, que se ha autotraducido solo una vez y ha escrito solo el primer año en italiano. Digamos, de todas maneras, siempre se da esta alimentación, esta retroalimentación entre las lenguas. Probablemente esta fijación mía con lo orgánico viene de lo que tú subrayabas hace rato, hablando del texto sobre Drácula. Es decir, que efectivamente usar otra lengua cambia nuestro ser y, por lo tanto, al ser otros, pues somos otro organismo. Y el que está consciente de eso tal vez propende de manera natural a ver en la lengua este, un factor orgánico, no solamente un factor intelectual, porque nos transforma profundamente, claro. Y otra de las cuestiones también muy interesantes es que siempre te detienes en el aspecto también fónico y rítmico. Es decir, no solamente en la parte léxica, ¿no? O sea, uno piensa en idiomas y quizás piensa en palabras, ¿no? Pero hay como una tensión puesta en el sonido, en el elemento fónico, preverbal, ¿no? Y esto lo digo también por los alumnos que hay aquí presentes, ¿no? Como tenemos, claro, distintos niveles, ¿no? Y que es importante trabajar tanto con lo semántico o pragmático, pero también con el elemento más primigenio, ¿no? Con el sonido. Y quería preguntarte, a raíz de lo que decías, Fabio, que tú enseñas, sabía que enseñabas en la universidad, ¿la traducción es traducción literaria o hay otros tipos de traducción técnica, por ejemplo? ¿Trabajas con la traducción? Bueno, trabajamos traducción literaria, sobre todo prosa y ensayo, cuentos y ensayo, pero siempre procuro hacer una traducción técnica. Por ejemplo, la última vez era un instructivo de una lavadora. Y debo decir que son las traducciones más divertidas, donde la pasamos realmente riéndonos mucho, porque, claro, nadie es experto, ¿no? En lo que puede ser el motor de una licuadora o de una lavadora. Y entonces hay que trabajar con sentido común, con intuición, con la experiencia vivida. Y entonces dicen, no, ese cable seguramente no se puede llamar así, se tendrá que llamar de ese otro modo. Y además con la conciencia de que si tú te equivocas, cuando escribes un poema y te equivocas en un adjetivo, pues al mundo no le pasa nada. Pero si eres un traductor técnico y te equivocas en el instructivo de una lavadora, puedes echar a perder el aparato y puedes provocar un incidente incluso. Entonces, son traducciones que mis alumnos se toman muy en serio, porque, y hemos descubierto que incluso en un árido folleto instructivo de un aparato electrodoméstico, interviene el estilo, interviene el sello personal del traductor. De hecho, yo cuando leo esos instructivos, de los cuales nunca entiendo gran cosa, pero sí me doy cuenta de que hay unos escritos muy bien, con pasión casi diría literaria, y otros escritos con mucha insensibilidad literaria. Es decir, que aún en un texto tan aparentemente ajeno a la literatura, creo que la sensibilidad lingüística, emotiva, poética, digamos, entre comillas, sí tiene cabida. Y eso es un descubrimiento que me da mucho gusto, porque quiere decir que la poesía no es una especialidad que cultivan unos cuantos locos, sino que es un saber compartido por todos. Y viene, pues, la importancia del ritmo, porque justamente si tú dices, bueno, este instructivo está bien escrito, es porque también el que lo escribió así y tuvo cierta sensibilidad por el sonido, por no caer en cacofonía, en aliteraciones, escribir un texto elegante, ¿no? Más elegante, más claro, más claro para el usuario. Es decir, ahí intervienen cosas que intervienen en cualquier texto literario. Y eso me parece sorprendente y muy adeccionador. Antes, bueno, quiero aprovechar para preguntarte por estas actividades que tienes en México, porque, bueno, eres, a ver, más allá de un profesor y un traductor, eres un mediador, ¿no? Lo que nosotros aquí en Udine tenemos una carrera que es la de mediación lingüística y cultural, ¿no? Es decir, un puente entre dos mundos, un mediador lingüístico y cultural. ¿Qué actividades desarrollas? A ver si nos puedes contar un poquito qué es lo que haces en México, si das laboratorios de traducción o fuera de la universidad, si estás en contacto con instituciones italianas en México. También para los alumnos que están conectados, que tengan referencias, ¿no?, de toda esta actividad tuya en México. Mira, yo no estoy muy conectado con el mundo italiano. Prácticamente conozco muy pocos italianos. No soy de aquellos que se preocupan por estar en contacto con la comunidad del propio país, en parte porque ya me siento más mexicano que italiano. Pero nunca, incluso en los primeros años en que yo nunca tuve necesidad o me atrajo mucho estar en contacto, tal vez porque la idea de gueto siempre me ha asustado mucho, ¿no? Es decir, creo que hay que abrirse. Y además llegué a una edad donde era muy fácil abrirse al entorno inmediato. Los 15 años, 16 años, las personas con quien yo me relacionaba eran mexicanos. Entonces aprendí la lengua con ellos y no tuve necesidad, pues, de asirme, aferrarme a la gente, a italianos. Entonces mi relación es muy poca y de hecho prácticamente se les usa ese curso que doy en la carrera de literatura italiana en la Universidad de México. y leo mucho italiano, eso sí, porque es probablemente la influencia literaria más fuerte que yo he tenido tanto en la poesía como en la prosa. Y, bueno, lo que más hago es escribir, escribir poesía, escribir narrativa. Y luego soy investigador en la universidad, donde doy clase más que profesor, soy investigador. Y como investigador me he ocupado mucho de traducción. En efecto. Y ahora, por ejemplo, voy a trabajar sobre el de Camerón y he trabajado textos italianos, pero también he trabajado textos en español. Entonces, bueno, esa es mi actividad. No sé si realmente yo soy un mediador en ese sentido. De afuera, claro, que de afuera se ve así. Por ejemplo, el hecho de traducir a Montale, eso quería preguntarte, por el proceso de traducción de Montale, traducirlo para Galaxia Gutenberg en Madrid, digamos, es una tarea muy importante, no lo sé, ¿no? De afuera quizás la humildad interior no te haga verlo, pero, digamos, me parece una labor de unión entre dos realidades y dos lenguas importante. ¿Cómo fue el proceso de traducción de Montale? ¿Cómo, cómo? Bueno, yo todavía estoy asustado, ¿no? Porque cuando me propusieron traducir a Montale, mi primera reacción fue negarme por la inmensa admiración que yo siempre he tenido por Montale y la conciencia de la dificultad de la poesía montaliana. Así que durante un tiempo yo rechacé esa oferta y finalmente me decidí aceptarla, pero poniendo ciertas condiciones. Porque yo sentía que necesitaba mucho tiempo para hacerlo y la Galaxia Gutenberg quería la traducción en un año y medio y le dije imposible, imposible. Por lo menos necesitó tres años y medio. Bueno, ahí estuvimos negociando. Nunca hubo negociación de dinero, solamente negociación de tiempo. Y finalmente aceptaron esa condición y trabajé durante tres años y medio Montale y fue, bueno, fue una experiencia que me ha marcado mucho porque traducir la poesía completa de un poeta tiene algunas desventajas. Por ejemplo, no todo lo que escribió Montale a mí me gusta o no todo lo entiendo perfectamente, pero hay que traducirlo todo porque le encargaron a uno la poesía completa. Cuando no es así, uno tiene la libertad de poder escoger aquellos poemas que puede traducir mejor o que le gustan más. Entonces, como un matrimonio, en fin, no es eso, es un matrimonio. Hay que pasar momentos buenos y momentos malos. Y yo algunos poemas de Montale pero la verdad no me han gustado mucho. Eso son pocos porque en realidad todo Montale es, en fin, siempre lo he admirado muchísimo. Y bueno, fue un proceso lento de muchas correcciones y de mucha consulta ayudándome con consejos de otras personas no solamente en el punto de vista semántico sino hablando un poco de Montale tratando de captar el espíritu preguntándome si Montale lo hubiera dicho así o lo hubiera dicho de otro modo. En fin, se establece una relación realmente muy simbiótica con el autor que uno traduce. Y bueno, pues me queda la convicción de que me quedé, como él decía, Montale decía yo he vivido un 5% mi vida y no agreguen más, el 5%. O sea, lo que yo pude haber vivido bueno, yo en traducción me quedo con ese 5% igual. Digo, pude haber dado el 100% pero no le agreguen más porque si uno lee el original y luego lee mis traducciones pues por lo menos a mí me queda claro que lo que es la musicalidad de Montale la endemoniada musicalidad de Montale en mis traducciones por más que yo hice todo el esfuerzo para que se conservara lo más posible pues automáticamente se pierde gran parte de ella. Lo único que puedo decir en mi defensa es que justamente apunté mi artillería justamente hacia ese punto es decir, hay que traducir a Montale sobre todo tomando en cuenta su gran poder su voluptuosidad sonora rítmica sin la cual Montale no es Montale y en varias traducciones de Montale eso no se toma en cuenta y se cae otra vez en el mito propio de las traducciones de poesía de que lo importante es el significado el nivel semántico y lo otro es una especie como de adorno que si se puede bueno, si no, pues no pasa nada. Te puedo pedir vamos a ir concluyendo a ver si hay alguna pregunta de algún participante me gustaría pedirte de tu primer libro de Lotes Valdíos un libro del 84 a ver si nos lees in limine si nos leerías este poema Sí, muy bien In limine que por cierto in limine es justamente el título de un poema de Montale con el que él empieza su primer libro es decir, eso fue total influencia de Montale en cuanto al título Por el perdón del mar nacen todas las playas sin razón y sin orden una cada mil años una cada cien mares Yo nací en una playa de África mis padres me llevaron al norte a una ciudad febril hoy vivo en las montañas me acostumbré a la altura y no escribo en mi lengua en ciertos días del año me dan mareos y vértigos me vuelve la llanura parto hacia el mar que puedo llevo libros que no leo que nunca abrí los pájaros escriben historia más sutiles mi mar es este mar inerme muy temprano cede a la tierra armas, juguetes sus manojos de algas sus veleidades emigra como un circo deja todo en barbecho la basura marina que las mujeres saben como una antigua hermana por el que da la espalda todo estoy de frente a todo con mis ojos por el que pierde filo gano origen terreno jadeo mi abecedario variado y solitario y encuentro al fin mi lengua desértica de nómada mi suelo verdadero bueno vamos entonces llegando al final de nuestro encuentro Fabio te agradezco mucho la presencia me gusta la idea de haber inaugurado contigo este ciclo y bueno luego te voy a tener enterado de la evolución de esta de esta investigación que tiene que ver con los poetas bilingües y bueno por cualquier cosa seguimos en contacto y te agradezco mucho Marisa la charla fue muy muy sustanciosa y bueno ya me mandarás el el link de esta y las otras conversaciones que voy a escuchar con con mucho interés porque bueno siempre es bueno saberse parte de un gremio bueno 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 un gran placer y bueno nos hemos concentrado más en cuestiones más técnicas no pero pero bueno también soy una admiradora de tu poesía de hecho hace unos años una revista me pidió que eligiera los tres poemas que más me gustan del siglo XX de la poesía en lengua española y elegí un poema de Olga Orozco uno de Cristina Peri Rossi que acaba de ganar el Cervantes y un poema tuyo así que sí sí los puedes encontrar en línea bueno me parece que habla del mar de Cádiz ah mira ese poema es el que elegí bueno seguimos en contacto y gracias por todo un abrazo y a tus alumnos por escucharme hasta luego adiós adiós a todos los alumnos adiós 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 Gracias.